Hemos ya visto la visión de tres personas en Prohibido Callarse sobre cómo ven a través de sus ojos una nueva forma de analizar el panorama cubano desde diferentes ópticas. ¿Qué vamos a ver ahora a continuación? Ahora tenemos al último realizador invitado de esta noche y es Marcelo Martín. Marcelo Martín, que también ha llegado recientemente a Miami, donde acaba de presentar hace no más de un mes su último largometraje, El tren de la línea norte. Vamos a ver un breve resumen del tren de la línea norte y luego les invito a conocer, como resumen también de la noche, cómo son al interior de Cuba las realizaciones hechas por jóvenes. Este documental que va sobre la propia dinámica de la que hemos hablado hoy. Es un documental sobre la realización de documentales. Sobre la realización de documentales en los jóvenes. Entonces, este documental, que también es de Marcelo Martín, nos muestra qué hacen los jóvenes en Cuba para poder grabar desde cualquiera de las posibilidades que tienen a su alcance. Sin más preámbulos, el trabajo de Marcelo Martín en Prohibido Callarse. Vamos a partir del punto de que los nuevos realizadores, hoy por hoy, son el futuro del cine de este país. El hecho de que se esté creando, de que se esté haciendo cine, se está haciendo división en Cuba, que haya esa especie de resurgimiento del campo del documental, por ejemplo, que me parece maravillosa. Que los jóvenes cubanos estén agotando temas que supuestamente estaban dentro de la oscuridad o de los temas polémicos que no se podían tocar en la sociedad cubana, yo pienso que es digno de reconocer. Son los jóvenes los que están haciendo documentales críticos, documentales diferentes, con otra óptica, con otra mirada, totalmente distinta a lo que se está haciendo en la institución ICAE. Hay que tener muchas ganas de trabajar. Muchos deseos de producir para con tantos problemas y con tanta angustia. La gente no pare porque es el papel histórico que nos toca. Hay mucha gente realizando, realizando diversos materiales, unos buenos, otros regulares y otros no mal. Bueno, hay cosas que sí son, que yo sí, yo creo que sí son arte. Pero hay cosas que sí son bien emotivas, bien sensibles, bien... Yo creo que eso tiene que ver con el talento. Dicen que el talento se tiene y la maestría se obtiene, dijo Brecht. Creo que los muchachos que están haciendo cine en Cuba, estos muchachos, se están formando todos los días en el río del trabajo. Hay muchos muy capaces, muy inteligentes, que con pocos recursos han demostrado que pueden hacer películas y que de hecho las hacen, ¿no? Los tickets, por favor. Esta creencia, por ejemplo, es falsa. La gente ha dicho, bueno, yo puedo con poco dinero, con cualquier tipo de cámara, hacer un corto documental. Si tienen una idea, si tienen un guión detrás de eso. Nadie me paga por eso, ¿entiendes? Yo paso tronco de trabajo haciendo eso. Pues esa es la gasolina mía. Es que los Cineatán se preocupa mucho por el presupuesto, la superproducción, la superobra, y no tengo dinero para hacer estas cosas, y las cámaras, las luces. Generalmente trabaja un gran equipo atrás. Pasa, pasa, sigue. En el caso de nosotros, no es que esté mejor ni peor, ¿no? Simplemente lo hacemos con una manita, o bien es o no, y el problema es hacer la obra. El problema es que es un instante que no puedes dejar pasar. Cualquiera que no me conozca, estoy seguro que piensa que yo tengo trompo de computadora, por ejemplo. Y nunca he tenido una computadora. Así que no es ninguna justificación para no hacer cosas, no tener máquinas, ¿entiendes? Me están hablando en un lenguaje y en un espacio, y a través de unos códigos que no son los que habitualmente yo he recepcionado. Y por supuesto, yo me estoy quedando atrás o vacío, o en definitiva, me estoy quedando fuera de esa comunicación. Entonces, me empiezo a preocupar como espectador. Creo que todavía estamos en presencia de una ausencia, por ejemplo, de procesos de investigación para hacer los materiales. Entonces, muchas veces los materiales se quedan en la superficialidad. Pero bueno, ¿qué es la época? Si tú tienes una camarita, o te la prestaron, tú filmes, tú haces lo tuyo, ¿no? Santiago tenía, primero, confianza en la gente joven que estaba trabajando allí. Tenía la conciencia de estar defendiendo una verdad y una razón. Nunca Santiago nos llegó y nos dijo que hay que quitarlo de la ventana, hay que quitarlo de la basura. Oye, cuídate. Yo creo que en Cuba actualmente se están haciendo cosas muy polémicas, muy fuertes y siento una especie de renacimiento desde un momento del cubano. Se le puede llamar de alguna manera. Creo que lo que nos han de juzgar y hacer cosas futuras está ya en la calle. Lo que se hizo bien o mal, hecho está. Es un proceso de crecer, de crecimiento, de aprender. Yo salí de Cuba con una escuela muy privilegiada. Yo llegué a Alicá en un momento donde había un legado sobre un momento muy específico. Creamos la primera muestra de realizadores, lo que sería la abuela o el padre de esta muestra. Una de nuestras propuestas era, por ejemplo, romper con esa estructura clasista que existía dentro del cine cubano, de que el cine cubano era el cine que se hacía en el Instituto de Cine. Yo creo que obviamente, es claro, hoy en día el cine cubano, no solo el ICAI. Yo creo que hablar de cine cubano en general, de lo cual el ICAI es parte, y creo que el problema es que el ICAI no pierda su papel de líder de ese movimiento realmente, pero con otra manera de reproducir. Como hemos cambiado las discusiones en aquel momento era que los reconocieran a ustedes, que supieran que se estaba haciendo un audiovisual en la periferia, independiente de la industria, y hoy ustedes están hablando de cómo distribuyo mis trabajos, cómo produzco, con qué esquema de producción. Creo que estos debates de estos días, esta reflexión de estos días que estamos teniendo un grupo, tanto creadores como el ICAI, sentados todos en una sola mesa, con una mirada, creo que llegaremos a acuerdos importantes de modificar muchas formas de producirlo. Esto es un pequeño impulso que quisiera que ustedes tomaran, y nos apoyaran, y nos impulsaran. Yo vengo representando como director al guión, al volante del río. Y bueno, vengo a defenderlo aquí. O sea, la película esta que queremos hacer nosotros es una película sencilla. Soy el guionista y, bueno, posible director en el caso de que se... Por ahí va la cosa. Sangre, aunque perrisca un título un poco chocante, no es ni una película de terror, ni de suspenso. Es normal que el que se ponga nervioso, es la primera vez que pasa esto en este país. Nosotros no tenemos experiencia de ningún tipo en cuanto a pichos, ¿no? Y él se puso nervioso. Teníamos todos muy bien preparados, pero bueno, se jodió la cosa. Yo me di cuenta que no era necesario tener un gran presupuesto, sino que había que tener una buena idea, y poder trabajar mucho. Creo que la gente, como, cada vez se acostumbra más, yo creo, a buscarse por sus medios, por su cuenta, de manera independiente, sus recursos para lograr asumir proyectos, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho deseo de hacer. La gente, de pronto, reniega de cosas en su vida para poder hacer un deseo. Y, sobre todo, a esta edad no se piensa mucho en cuánto trabajo, cuánto menos trabajo estás pasando, sino que lo tienes que hacer, lo quieres hacer y lo vas a hacer de todas maneras. Nunca he experimentado de esa manera como los jóvenes realizadores, que tienen que arañar para poder hacer la obra. Y después de ver este trabajo y ya de entender un poco más cómo funciona el quehacer de los jóvenes documentaristas, vamos a, tal vez, decir como gran conclusión. ¿Vemos una diferencia clara entre la manera tradicional de hacer trabajos audiovisuales en Cuba y la forma actual? ¿O es a pesar de los años y de las décadas de dificultades audiovisuales, de falta de material, de falta de equipos, de falta de insumos, la misma temática? Yo diría que ha cambiado el panorama económico, social, ha cambiado el panorama que hay que contextualizar en la isla y por ello ha cambiado la forma de hacer cine dentro de Cuba. Es decir, son los jóvenes quienes están imponiendo nuevos modos de hacer, aunque también las voces más antiguas o las visiones más antiguas dentro de Cuba continúan haciendo cosas diferentes. Hoy hemos ido sobre los nuevos realizadores que, por supuesto, imponen sus nuevas formas de hacer a partir de no solo nuevas técnicas, no solo nuevos visuales en la pantalla, sino también nuevos temas que a diario transcurren en la sociedad cubana, pero no son tan visibles o no se llevan a la pantalla. Estos realizadores, por supuesto, que dentro de Cuba se las tienen que ingeniar, como ya veíamos en este último documental, de maneras indescriptibles para conseguir primero financiamiento, luego formas de hacer dentro de Cuba, lograr postproduciencia. No hay plata para comer, plata para hacer arte, debe ser terrible. Pero yo creo que allí está el gran logro, el evadir todo eso y el lograr piezas tan acabadas como las que hoy hemos presentado acá. Regresamos en segundos en Prohibido Callarse, con las conclusiones también de este programa especial. ¡Gracias!